Estos son los hechos, aquí en Tabasco. En los últimos tres años, el gobierno del presidente Calderón moderniza a cuatro carriles la carretera Villahermosa-Macultepec y amplía los tramos carreteros Villahermosa-Escárcega y Cárdenas-Wuimanguillo. Además, inició la construcción del libramiento de Villahermosa, que disminuirá tiempos de traslado. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, impulsamos la economía y generamos empleos para vivir mejor. Tercer Informe de Gobierno. Gobierno Federal.